Hola, como Facultad de Arquitectura y Construcción de la Universidad Autónoma de Chile, les queremos dar la cordial bienvenida a este conversatorio. Mi nombre es Italo Sepulveda Solari, yo soy director de la carrera de Ingeniería en Construcción acá en la sede de Santiago y como carrera, como Ingeniería en Construcción, nos complace que tengamos este segundo conversatorio donde vamos a abordar la temática de expresas constructoras bajo el escenario de COVID-19. Nuestros invitados del día de hoy serán José Luis Salvatierra, él es ingeniero civil en obras civiles, es doctor en gestión de la construcción, es docente del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile. También realiza docencia en nuestra casa de estudio para Ingeniería en Construcción. Cuenta con 15 años de experiencia profesional relacionada con la gestión de proyectos y asesoría metodológica para implementar herramientas Lean. También tenemos el agrado de contar en este conversatorio con el profesional Danilo Tapia-Rid. Él es ingeniero civil, es MBA, realiza docencia en nuestra casa de estudio, como experiencia profesional, tiene experiencia en el ámbito de administración de obra, cálculo de estructura de proyectos, inspección de obra y entidades de gestión inmobiliaria. También él realiza asignaturas de administración para nuestros alumnos de Ingeniería en Construcción. El moderador del día de hoy será Wilmer Bueno, quien es secretario de Estudio de Ingeniería en Construcción de sede de Talca, además realiza docencia para nuestra carrera de Ingeniería en Construcción. Wilmer es ingeniero civil, es Master en Science Management, tiene una maestría en gerencia de proyectos industriales y es doctor en ciencias, mención gerencia. Wilmer, esperamos que esta actividad sea de su agrado y de mucha utilidad. Con esta presentación ahora le voy a dar el paso a Wilmer para que comience este conversatorio. Sí, buenas noches. Efectivamente, muchas gracias, Ítalo. Tenemos la presencia de Danilo y de José Luis. En este momento vamos a iniciar con una pequeña introducción de lo que es su experiencia actualmente bajo este escenario COVID. En este caso vamos a comenzar a partir con Danilo. Coméntanos de una manera muy concisa tu experiencia en la situación actual para dar inicio a lo que sería nuestro conversatorio en este momento. Ya, Wilmer. Bueno, muchas gracias por la presentación, Ítalo, Wilmer. Bueno, mi experiencia, bueno, en este momento yo, junto con un socio, trabajamos en una empresa constructora categorizada, bueno, es lo que se podría categorizar como PYME, como pequeña o mediana empresa hoy en día. Trabajamos principalmente en vivienda social, especialmente en reconstrucción de viviendas damnificadas. Lamentablemente estamos en Chile, así que es un subrubro súper grande lo que es dentro de la vivienda social la construcción en sitio propio. Actualmente estamos trabajando, terminando obras en Limache para los damnificados del incendio que hubo el 3 de enero del año pasado. Y comenzando, bueno, proyectos de cálculo estructural y proyectos inmobiliarios variados, tanto a nivel privado como a nivel público, para distintas entidades públicas. Y, bueno, proyectos inmobiliarios propios, un condominio que estamos trabajando ya terminando estos días la obra, si es que la contingencia lo permite y no nos declara en cuarentena, como me imagino que estamos varios ahí en la incertidumbre. Y, bueno, realizando proyectos de cálculo estructural variados para distintas instituciones, tanto públicas como proyectos privados. Correcto, y José Luis, en este momento, ¿en qué te encuentras ubicado para poder más o menos enfocar la conversación? José. ¿Aló? 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 ¿Ahí sí? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Sí? Danilo, ¿me escucha? ¿Wilmer parece que no? ¿Wilmer, me escuchas? Sí, sí, te escucho. Ya, perfecto. Ya, de acuerdo. Me divido en dos mundos. Uno que tiene que ver con la Universidad de Chile como coordinador del área de construcción y la otra parte en el tema de asesoría, específicamente en lo que es gestión link de proyecto, gestión de link contraction, desarrollo link contraction, hoy día la integración de link con BIM. Y, bueno, el contexto que estamos enfrentando yo creo que ha hecho reaccionar un poco a los clientes, ¿cierto? A este mundo de la construcción y que si bien creo que no es un momento que para nadie es oportuno a la hora de tomar decisiones, si están demostrando mucho más interés en entender qué hay detrás de esto, entender qué hay detrás del potencial que te puede ofrecer la filosofía link para poder tener una organización más eficiente y también de ver hoy día mucho interés en cómo conectarlo también con BIM. Entonces hemos estado hoy día enfocado en difundir estas temáticas, en tratar de generar un lenguaje común, de que suene un poco más la interacción de estos dos mundos, de lo que es línea y de lo que es BIM. Y en eso hemos estado tratando de abrir oportunidades que hoy día sí creo que los clientes están más dispuestos a escuchar y ya de entender que se tienen que replantear las formas en cómo hacer las cosas. Eso yo creo que hoy día ya muchos están diciendo y hay que buscar nuevas alternativas y están más dispuestos a escuchar, o sea, están más dispuestos, más abiertos a tratar de entender y de subirse a este mundo que tiene que ver con la eficiencia operacional, con el desarrollo de nuevas tecnologías, con ambientes de trabajo más colaborativos y digitalizados. Todo ese tipo de trabajo, todo ese tipo de trabajo, todo ese tipo de trabajo, todo ese tipo de cosas hoy día están mucho más dispuestos a escuchar. Perfecto, Danilo. Tú que estás en la parte de obra, esa interacción y esa disposición, ¿cómo lo estás percibiendo en este momento? Mira, lamentablemente, o sea, tiene un lado bueno y un lado malo la contingencia que hay ahora, obviamente, es catastrófico para todos a nivel humano y a nivel profesional, pero toda la contingencia nos ha llevado a varios constructores, tanto empresas, tanto empresas, tanto profesionales, incluso a algunos trabajadores, a ver la forma de optimizar, de optimizar los procesos constructivos, no solamente hablando de partidas puntuales, sino que a nivel global, que es lo que nos habla un poco el LIM, o sea, hablar de una mayor sincronía con proveedores, con subcontratistas, en el fondo, todo lo que es la cadena de valor de la construcción, que nosotros estamos acostumbrados a trabajarla de forma aislada como empresa, la contingencia nos lleva a buscar un enfoque más integral y trabajarlo en todo lo que es la cadena de valor, proveedores, subcontratistas, materiales, incluso con las instituciones públicas. Porque cuando esto termine, si es que termina algún día o si no termina, va a haber que trabajar más en equipo, estamos claros, o sea, esta crisis sanitaria nos ha demostrado completamente que no podemos estar aislados, que tenemos que preocuparnos también de los proveedores, de la situación de ellos, no podemos llamarlos solamente cuando uno quiere comprar un material, hay que tener, hay que tener no una mentalidad de cliente proveedor, hay que empezar a tener una mentalidad de socio estratégico, con sus contratistas y con nuestros proveedores. Ese es el enfoque que yo creo que va un poco de la mano también con lo que dice José Luis, de que esta crisis que nos ha quitado meses de eficiencia, en muchos casos son meses perdidos de avance en obra, en especial en las comunas de cuarentena, va a qué hablar, nos lleva a buscar eso, a buscar las formas de poder trabajar de aquí en adelante para recuperar eso y, bueno, la gracia es que todo lo que se pueda mejorar al respecto, en gestión, en procesos constructivos y todo, se sustenta en el tiempo, porque lamentablemente estamos en un rubro que es uno de los rubros con menos eficiencia, con menos eficiencia. José Luis me puede comentar al respecto tal vez, pero por lo que tengo entendido, estamos hablando de un entre 20 y 30% de tiempo y costos perdidos por ineficiencia misma que tiene el rubro de la construcción, no sé, bueno, tú manejas más el dato. Exacto. Bueno, hay mucho, tal como comenta, hay mucha ineficiencia, o sea, si uno lo mira en términos de valor agregado, los diagnósticos que se han hecho, no solo en Chile, porque esta cuestión es transversal, o sea, el tema de la productividad es un tema transversal en la industria. Ayer justamente miraba el último informe McKenzie del año 2017 y los máximos aumentos de productividad que ha tenido el sector es de un 1% anual, o sea, es muy bajo, hay mucha oportunidad de mejorar. Y frente a este contexto, que hoy día se vuelve más adverso, sabemos que la construcción tiene, obviamente, por su contexto, adversidad, porque son organizaciones dinámicas, porque se trabajan bajo un ambiente que no es controlado, porque hay temas de acuerdos comerciales o de cómo se entiende, no se gestan los negocios, que también van en contra de la eficiencia, los modelos de licitación, por ejemplo, los contratos relacionales, todo eso finalmente juega en contra de lograr un mejor objetivo, de apuntar a un mejor objetivo. Y hoy día, claramente, cuando se enfrentan a este panorama, cierto, que es adverso para todo, dicen, bueno, hay que entender qué me pueden aportar estas cosas que suenan, pero que yo hasta ahora no he querido escuchar, porque todo lo que es eficiencia operacional, todo lo que es el desarrollo de nuevas tecnologías, todo lo que tiene que ver la digitalización de la construcción en torno a sus procesos, pero así también en la forma en cómo los comunicamos, hoy día ya claramente se están dando cuenta que ya no es una opción, ya es muy probable que uno visualiza que muchas de las prácticas que hoy día estamos realizando se queden como prácticas ya instauradas en el sector, o sea, muy probable que a lo mejor muchas de las reuniones de planificación las tengamos en un entorno digital, que antes no era así, cierto, antes nos teníamos que reunir, si bien la reunión y la presencia y el contacto con las personas tiene un montón de cosas positivas, pero hoy día también nos hemos dado cuenta que ese mismo objetivo se podía lograr en otro entorno, un entorno digital, un entorno que yo hasta ahora no había querido subir, ya la industria, además de ser poco productiva, tiene muy bajas tasas de innovación, tiene muy bajas tasas de desarrollo tecnológico, la sigue a la agricultura, a ese nivel de digitalización de sus procesos, de sus formas de trabajar, es una industria que es muy artesanal, o sea, que depende mucho de la mano de obra, porque la mano de obra en nuestros países, en nuestras regiones, sigue siendo barata, sigue siendo económica, por lo tanto es más rentable o voy a obtener un mejor beneficio si le pago a un trabajador que invertir en una tecnología, ya, entonces yo creo que hoy día muchas personas, muchos dueños de empresas están replanteando la forma en cómo hacían las cosas y dentro de eso claramente van a estar dispuestos a entender todo lo que te puede entregar estas distintas perspectivas, que Lean es solo una de ellas, ya, Lean es una de ellas, así como puede ser Lean, a lo mejor otros se van a ir por el PMI, se van a ir por otro tipo de enfoque, de formas de gestionar los proyectos, pero sí el mensaje es que las cosas ya no las podemos seguir haciendo igual, ya que no podemos seguir pasando nuestro trabajo en práctica artesanales, que no podemos seguir descuidando los entornos colaborativos y entornos digitalizados, así que yo creo que hacia allá apuntamos, que un poco es lo que hoy día uno percibe, que la gente hoy día sí te quiere escuchar, no como antes que tenías que andar golpeando la puerta, hoy día hay muchas más personas que te llaman para entender qué es lo que tú haces y en qué le puedes aportar. Correcto, y bajo ese escenario que ya tenemos esa, ese interés captado, ¿cuál sería la propuesta que estaremos desarrollando para lograr efectivamente esa implementación? José Luis o Danilo, ¿quién me orienta? Ya que tenemos este escenario, ya efectivamente tenemos esta contingencia, se vio que efectivamente podemos hacer algunos trabajos a distancia, no tiene que ser todo presencialidad como tal, entonces bajo este escenario, ¿cuál sería el primer paso que pudiésemos dar para adaptarnos a esta situación que efectivamente ya la tenemos y vemos que funciona? En algunos packs, en algunos elementos funciona. ¿Qué escenario pudiésemos manejar? A ver, adelante, adelante. Mira, hay varios temas ahí que igual hay que tener, no todo lo que hoy día es oro, como dicen, mira, leía un estudio, por ejemplo, hace un par de días, que en España que ya empezaron el desenclaustramiento que le llamaron, terminaron las cuarentenas, empezaron a volver a una vida relativamente normal, ya se comprobó que no va a poder ser relativamente normal hasta un buen tiempo más, lo están intentando para aprovechar algo de verano, ¿cierto? Ellos que están en verano en este momento. Solamente un 30% de las personas le gustó el tema del teletrabajo y continuaría haciéndolo. Estamos hablando también de países en que están acostumbrados a arquitecturas un poco más pequeñas que acá, muchas veces, idiosincrasias distintas, costos de mano de obra completamente distintos, pero no todo va a seguir siendo digital. Lamentablemente hay labores que sí se pueden realizar desde oficina y que hemos visto estos días, o sea, muchos trabajos de oficina técnica, de gestión de compras, se pueden realizar y de forma mucho más eficiente desde cada uno desde su casa. ¿Para qué hablar del ahorro en tiempo y todo lo que influye eso, el ahorro del tiempo de viaje, por ejemplo, en el bienestar personal? O sea, es crítico. Estamos hablando de 24 horas en el día. Hay gente en Santiago, por ejemplo, vive en Maipú, trabaja en una hora en Las Condes, pierde tres horas de su vida viajando simplemente. Esas tres horas ahora puede dormir, puede jugar con sus hijos, lo que sea. Claramente es beneficioso, pero falta harto todavía yo encuentro para cambiar la mentalidad y no solamente la mente de la gente, también de los empleadores. Y al respecto también quería tocar un punto súper importante que, para corroborar lo que decía José Luis, claro, las empresas constructoras han ido dando cuenta que tienen que mejorar sus procesos, pero a mí lo que me preocupa son las instituciones públicas. He visto, no voy a nombrar municipalidades con nombre porque tengo permisos y recepciones ahí en revisión todavía, pero he visto muchas municipalidades que han mejorado su gestión con este tema del trabajo online de una forma increíble. O sea, en vez de estar trabajando, sacando firmas, imprimiendo cuatro copias de las diez láminas del proyecto de arquitectura, más el proyecto estructural y documentación para todos lados, ahora es todo online, han creado unas plataformas online bastante buenas en algunos casos y han mejorado su tiempo de revisión en algunas municipalidades. Pero también existen otras instituciones públicas, por citar direcciones de obras también algunas, en que no contestan ni correos ni tienen plataformas y la única forma antes uno como gestor inmobiliario, como empresa constructora, de poder apurar los permisos, ni siquiera apurarlos, o sea, lograr que cumplan con los plazos legales establecidos en la Ley General de Urbanismo, era ir en persona y ahora, al no tener ese recurso de ir a presionar en persona, están haciendo lo que quieren. Recordemos también que el mismo Ministerio de Vivienda emitió una circular el día 4 de abril, creo, en la cual exime del cumplimiento de plazos a direcciones de obra y, bueno, y también a los solicitantes de permiso. Como les digo, hay muchas instituciones públicas que están haciendo la pega bien y están adoptando filosofías de trabajo en su proceso y han funcionado espectacular para nosotros, no solamente para nosotros, para toda la cadena productiva, para la reactivación económica, para todo, y hay algunas que, digámoslo de forma franca, están siendo bastante negligentes en su actuar. Eso es lo que me preocupa también y eso es lo importante, que la filosofía Lean permee no solamente a las empresas, sino que a los mandantes también, y no solamente a los mandantes, a los revisores, que también son parte del flujo productivo. Eso para corroborar lo que decía José Luis. José, y esa barrera que está comentando Danilo, que existe, ¿cómo ustedes que están teniendo el contacto ahorita, que tienen ya la recepción para estos cambios, cómo lo están viendo, cómo se proyecta esa barrera para ser salvada en algún momento? ¿Cómo está para el Estado? A ver, yo creo que todo está, tal como lo comenta Danilo, la transición no va a ser simple. La transición yo creo que va a tomar tiempo y vamos a ir aprendiendo también mucho de lo que va pasando en la experiencia y también he estado mirando cómo han estado respondiendo otros países a transición. Y efectivamente también he estado mirando lo que pasaba en España, cómo se han ido adaptando, porque finalmente nosotros vamos a ir un paso más atrás. Vamos a ir un paso más atrás de lo que estamos aprendiendo también de ello. Y también creo que hoy día otra de las cosas que hay que tener súper claro que nadie tiene, nadie hoy día tiene las respuestas como definitivas. Todos estamos como a prueba y error, todos estamos como tratando de validar quizá algún supuesto, de remar hacia el mismo lado, porque hoy día todos estamos siendo afectados por esto, porque hay menos trabajo, porque hay quizá un tema de salud también de por medio, porque hay una economía en un país que está debilitada, que ya se arrastraba con un contexto adverso desde el año pasado. Entonces hay muchas cosas que hoy día estamos esperando que pasen, o sea, que se movilicen los distintos sectores. Y en ese sentido también concuerdo que tiene que haber una movilización de distintos actores, públicos, por ejemplo, que tienen que promover el enfoque o que tienen que promover nuevos sistemas de gestionar los proyectos. Hoy día, si estamos hablando, si estamos enfrentando una crisis donde los recursos fiscales son más escasos, obviamente las inversiones tienen que maximizar el beneficio, tienen que maximizar el retorno. Y eso es un desafío para todos, no es un desafío solamente para el que gestiona el proyecto, es un desafío también para ellos que facilitan los procesos, que facilitan los permisos, que te tienen respuestas tempranas, que tienen buenas, ¿cómo se llama? Buenas inspecciones e inspecciones que te aportan valor al proceso. Entonces, yo creo que hoy día todos tienen que responder a un contexto que es complejo, todos tienen que ir remando hacia esa misma eficiencia de los recursos, porque hoy día yo creo que eso va a ser lo que finalmente es fundamental. O sea, hoy día, ¿quién no quiere eficientar sus recursos? Todos. Todos hoy día tenemos que eficientar sus recursos. O sea, además de cuidarnos, porque yo creo que ahí está el gran problema que enfrenta la construcción y otros sectores similares que tienen que ver con la trazabilidad. Porque yo veo hoy día y muchos publican lo que está pasando, las acciones que estamos tomando en la obra con nuestros trabajadores, nos estamos preocupando y estamos tomando la temperatura y estamos sanitizando nuestros sectores y estamos sanitizando nuestros camiones. Perfecto, pero eso lo está haciendo en la obra. Solo. Pero, ¿qué pasa con el trayecto de los trabajadores a su hogar? ¿Qué pasa con las prácticas que hay dentro del hogar de ese trabajador? Tú no tienes cómo hacerte cargo. No tienes cómo hacerte cargo. Entonces, ahí también hay algo que hay que ver cómo respondemos a eso y que hoy día creo que es un poco el talón de Aquiles o la dificultad que tenemos de poder retomar las prácticas, porque no sabemos cómo vamos a ir respondiendo. Ya se está viendo que en otros países donde se ha reactivado la economía están teniendo aprendizajes también. O sea, es muy probable que no podamos operar en una forma normal como estábamos acostumbrados, no de acá a un mes, no de acá a tres meses, sino que quizás nos va a tomar más tiempo. Y en ese tiempo también hay que reformular la forma, que eran las cosas que conversábamos el otro día también, de reformular la forma en cómo atacamos los proyectos. Porque hoy día tiene menos personas. Al tener menos personas, o sea, tienes que ser mucho más eficiente. O sea, tienes que tener planificaciones tempranas mucho más detalladas, que antes a lo mejor no las tenía. Un concepto de criterios de calidad mucho mejor definido, porque sabes que vas a entrar una vez al proyecto y esa vez que entraste tu trabajo tiene que quedar bien hecho a la primera. Ya, porque tenemos que avanzar y tenemos que avanzar con menos personas en un plazo que es más acotado, con menos recursos. Entonces, desde ahí yo creo que viene la respuesta de muchos actores. Hoy día yo creo que muchos van a sumar, muchos suman al proceso dentro de este entorno, desde las políticas públicas, que también van a tener que reformular muchas de sus prácticas. La gestión de la seguridad también se tiene que reformular. También hay que ver cómo pasamos de campañas que muchas veces estaban asociadas al autocuidado, pasamos a campañas un poco más colectivas. Y ahí tú te das cuenta que a veces tú dices, hay cosas tan simples, pero que no se han entendido o no hemos querido subir, no nos hemos querido subir este carro a la eficiencia. Entonces, a veces ves los protocolos, los protocolos de activación de la obra y tomas un manual de 29, 30 páginas, solo escritura. ¿Qué has aprendido de gestión visual? ¿Qué has aprendido de entregar un mensaje claro? ¿Qué has aprendido de facilitar la comunicación? Ninguna. Entonces, por eso yo creo que esto, el aprendizaje finalmente es que si queremos lograr también eficiencia, necesitamos una reacción colectiva. Necesitamos que finalmente tú estés preocupando que los mensajes los estás entregando bien, que estás tomando las acciones necesarias, que estás también entregando información de forma más transparente. Hoy día, frente a la contingencia, es cada vez más necesario tener información oportuna en tiempo real. La información tiene que ser transparente, que es una de las cosas que promueve mucho este enfoque Lean dentro de la gestión de los proyectos. ¿Por qué? Porque si generamos incertidumbre más de la que hay, peor es, peor nos va a ir. O sea, más difícil va a seguir manteniendo una productividad, seguir teniendo un ritmo de avance mientras podemos retomar las prácticas, sino que hoy día, efectivamente, entre más comunicados estemos, entre más transparentes sean los procesos de toma de decisión, mejor vamos a poder quizás reaccionar a este contexto que ya es complejo. Eso, eso es como lo que veo que hoy día es una reacción multidimensional. Son muchos los actores que tienen que ir respondiendo a estos desafíos. Las mismas universidades también que van a tener que reformular, por cierto, muchas de las contenidos de las temáticas que también se están enseñando actualmente. La industrialización, la digitalización, vienen a sumarse muchas más dimensiones, claro, y que se tienen que adaptar también los contenidos y las formas también de enseñar. De enseñar y de abrirte entonces en este caso para la comunidad, porque estamos hablando de cambiar filosofía, cambiar mentalidad, pero efectivamente tendríamos que ver cómo involucrar con el trabajador, porque bien estábamos conversando hace un momento cuando decíamos que el proceso es muy tradicional, muy personal, y entonces para poder implementar el cambio que nos están haciendo referencia en este momento, necesitamos que el personal sea capacitado, y entonces ahí indiscutiblemente entraría a las casas de estudio de una u otra manera a permitir que efectivamente surja ese espacio que permita adaptarnos y lograr recuperar lo que hemos conversado que se ha perdido en cuanto a eficiencia, rendimiento, retrasos en obras y todo lo demás. Ahora, Danilo, con respecto a esto que estábamos comentando ahorita con la adaptación, lo que es los planes de trabajo, tú nos comentabas con respecto a lo que es la obra, las propuestas, cómo lo estás manejando hoy día, un cierre o un inicio de obra bajo este escenario. Bueno, de partida, obviamente, un factor predeterminante hoy en día en obra, o sea, un factor que está en todo, de partida es la incertidumbre. Ante la incertidumbre, ya por un tema ya estratégico, nosotros sabemos, tenemos dos opciones, tratar de agotar la incertidumbre, que en este caso no podemos, no podemos agotar la incertidumbre, porque no depende de nosotros, depende de mucha gente, depende de instituciones que están fuera de nuestro control. Por lo tanto, lo otro que podemos hacer es armar planes de contingencia. Plan A, Plan B, Plan C, yo hasta me río ya cuando converso con, con mi jefe de terreno, con mi socio, que ya de repente estoy hablando del Plan F, Plan H, Plan J, pero la realidad hoy en día, lamentablemente, es esa. Yo, por ejemplo, tengo la suerte de estar en una comuna que, no sé si es la suerte, porque tal vez si estuviera en cuarentena esta comuna, estaría todo más controlado, pero estoy en una comuna, por el lado, porque por el lado profesional, yo digo suerte, por el lado de la empresa constructora, que no estoy en cuarentena, pero estoy todos los días viendo las estadísticas, viendo cómo varían las estadísticas, y visualizando si es que nos van a decretar cuarentena los próximos días o no, y eso implique el cierre de la obra que tengo. Y por el lado, tratando de visualizar si es que termina la cuarentena en Valparaíso, por ejemplo, en la cual tengo dos proyectos listos para empezar, y que apenas termine la cuarentena, tienen que empezar los de golpe. Tengo que tener una logística de entrada armada para eso. Y también tengo que tener una logística de salida armada, en caso de que me decreten cuarentena acá. Entonces, como digo, planes de contingencia, hay que trabajar con una batería completa de planes de contingencia, para minimizar los daños colaterales. ¿Qué son los daños colaterales? Costos, daños humanos en mis trabajadores, que lamentablemente estamos en un rubro que está acostumbrado a que, tal como les decía, el trabajador es un recurso mano obra, y el problema que él tenga en la casa no es problema mío. Bueno, si hay algo que nos ha enseñado toda esta crisis sanitaria, es que no es así. El problema del trabajador en su casa es un problema de mi organización, es un problema de la empresa. Entonces, hay que tener planes de contingencia, casi ser asistente social, incluso también para verificar, oye, cómo están en tu casa, están bien o no. ver la posibilidad de que se contagie el trabajador, ver cómo poder trabajar esa situación, y no solamente a nivel de trabajadores, tampoco es un servicio social, esto es una empresa que tiene que producir. Tengo que tener ese mismo tipo de contacto con mis proveedores, tengo que verificar con cuánta gente estás trabajando, puedes cumplir con mis pedidos o no, vas a poder cumplir con los pedidos que voy a tener el próximo mes, cuando abramos o no. Chuta, el proveedor de Santiago no tiene cómo cumplir. Me pasó hace un par de semanas, algo tan simple como comprar un pegamento industrial para un piso vinílico, por no haber llamado al proveedor que trabaja en Conchalí, en Santiago. Yo me imaginaba como industria, tal vez estaba abierta la fábrica, o podía proveer del material, y me dijo, no, estamos todos trabajando desde la casa, la bodega está cerrada, olvídate. Tuve que buscar otro proveedor con el sobrecosto que eso implica y el retraso en el proceso constructivo, porque tenía la cotización, tenía hasta los permisos listos para mandar al encargado de adquisiciones a buscar el material de Santiago y no pudo, por ejemplo. Y eso multiplicaba por 20 a nivel de permisos, a nivel de maquinarias, o sea, todos los trabajadores míos de Valparaíso, los subcontratistas, mejor dicho, solamente están trabajando los que tienen que ver con trabajos sanitarios, porque son rubro de importancia, ¿cierto? Un rubro de importancia pública, claro, o sea, si hay filtraciones, si hay una matriz que se rompe, el instalador sanitario puede salir de Valparaíso, pero el eléctrico no puede, por ejemplo, el subcontrato de cerámicos no puede, la maquinaria de movimiento de tierra puede, pero para situaciones puntuales no más les permiten sacar permiso, ¿qué le permite sacar permiso al subcontrato de movimiento de tierra? Su mandante, cuando su mandante tiene una pega de importancia pública, como pasó ahora, por ejemplo, con los derrumbes que hubo por las lluvias, ¿cierto? Por la gran intensidad de lluvias, pero en ese caso el mandante, la municipalidad le sacará salvoconducto para una hora puntual, no va a venir aquí a Quilpue, por ejemplo, a realizar una excavación, entonces tengo que tener una batería de proveedores de materiales, tengo que tener plan A, B, C, F, G, hasta la Z tal vez de subcontratistas, de maquinaria, y no sé, hasta de botaderos de escombro, por ejemplo, aquí en el Gran Valparaíso, el botadero principal de escombros, de obra, es el Molle, en Valparaíso, no puedo mandar un vehículo yo a Valparaíso en estos momentos, porque no tiene salvoconducto, porque la construcción, mi empresa, no es un rubro esencial, tengo que mandarlo a un botadero que queda en Quillota, que me queda más lejos y tiene un sobrecusto, entonces, como les digo, no se puede hacer magia, o sea, estamos claros, no somos un rubro esencial, hay que asumirlo, salvo el viejito que, que también trabaja como cuadrilla de emergencia de la sanitaria, salvo él, todo el resto, somos dispensables, no somos rubro de importancia, tenemos que trabajar bajo ese supuesto, y tener planes de contingencia para todos, y mientras más planes de contingencia, más voy a minimizar los sobrecostos, y voy a disminuir el daño colateral que produce el tema de la pandemia, ahora, lograr llevar ese daño a cero, estamos claros que prácticamente imposible, nadie hace más que aquí, y tampoco puedo tener a los trabajadores viviendo en una burbuja, o sea, mis trabajadores también llegan a su casa y tienen posibilidad de contagio, pero sí que tengo que tratar de minimizarlo. Correcto, José, y vas a comentar algo. A mí me hace mucho sentido justamente lo que conversa Danilo, porque una de las cosas que también hemos estado como, como sugiriendo hoy día a los clientes, es la necesidad de adelantarse a las cosas, y uno cuando, en mi caso que soy especialista en lo que es lead, lead management, y aprendí un poco de la experiencia de estos referentes, justamente hay crisis también que ellos han pasado, y justamente una de las crisis que ellos vivieron hace algunos años, tenía que ver con un proveedor que era crítico para ellos, y desde ahí se entendía la necesidad, y que no son prácticas que a uno no les hacen sentido hasta que te pasa algo parecido, la necesidad de que tú tienes que tener siempre identificado una red de proveedores mayor, pero estamos acostumbrados a solamente a tener quizá a los que siempre les comprábamos, o lo que es más fácil, pero no tenemos como una diversificación de nuestras compras, porque para este caso de lo que tiene que ver con lean, una de las cosas principales es una buena gestión del inventario, una buena gestión del inventario, entonces tú dices, oye, yo frente a una crisis, ¿qué podría hacer alguien que reacciona? Oye, voy a acumular mucho inventario, voy a acumular mucho material, porque no sé si voy a poder comprar, pero ellos dicen, siguen manteniendo la importancia de decir, no, el inventario siempre tiene que estar reducido, porque tú vas a arrastrar muchos otros problemas si tienes un inventario alto, lo que sí tienes que haber aprendido, es que tú tendrías que haber diversificado tu red de proveedores, porque si uno fallaba, tenías a otro identificado que quizás podía responder, entonces te enseña a tomar esas decisiones de forma más temprana, decisiones más estratégicas, la evaluación de los mismos riesgos, hoy día la evaluación de los riesgos, no solo tiene que ser a nivel de la jefatura, que es lo que estamos acostumbrados, sino que también es una mentalidad que hoy día hay que ir traspasando a nuestros trabajadores, todos tienen que entender ese concepto de lo que es manejar los riesgos, todos tienen que entender lo que es la proactividad o los chequeos tempranos, ya, todas esas cosas finalmente son nuevas prácticas que tenemos que ir incorporando, y que yo creo que a partir de esto también va a venir mucho, mucho énfasis en desarrollar prácticas más relacionadas con la cultura organizacional, ya, porque son las formas de responder, es cómo vamos a responder a este contexto, también cuando uno toma experiencias previas, específicamente en este caso de Toyota, otra de las cosas que también mucho les ha ayudado en los contextos complejos, en los contextos de crisis, es que siempre han fomentado la capacidad de resolver problemas los trabajadores, entonces para ellos cuando se enfrentan a un problema, no lo ven como una gran dificultad, sino que empiezan todos a pensar en soluciones, ver cómo resolver las cosas, y todos, también hay que entender que no todos están preparados para eso, porque también es válido, y también hoy día, este tema nosotros lo trabajamos también harto con psicólogos, con gestores de cambio, también hoy día es válido que las personas hoy día no tengan herramientas para reaccionar, hay personas que no tienen esa herramienta, hay personas que a lo mejor la digitalización ya es un problema para ellos, porque no estaban acostumbrados a un entorno digital, hay personas que también tienen a lo mejor un contexto con las familias, que hoy día están teniendo a lo mejor un problema de salud, un problema de cesantía, y que también este contexto te inmoviliza, y eso también es válido, hay gente que reacciona frente al riesgo de distinta manera, hay personas que reaccionan tratando de buscar soluciones, hay personas que tratan tratando de buscar camino alternativo, y hay también personas que se inmovilizan, y también es válido. Y consulta, en este caso que estamos hablando, que nos fuimos ya hacia la parte de lecciones aprendidas, ¿ya ustedes han tenido algún contacto, alguna experiencia de cómo se está documentando todo este tipo de escenario? Porque efectivamente esto nos agarra a todos fuera de base, no era una situación normal, al no ser normal, todo lo que comentaba Danilo de tener plan ABC no estaba considerado, solamente hacíamos una planificación, a lo asumo hacíamos una replanificación si era necesario, si las viaciones eran tales que teníamos que hacer replanificar, pero no teníamos esta necesidad de tener un plan ABC para podernos manejar. En función de esto, normalmente la construcción es poco común, tener un levantamiento de experiencias, de lecciones aprendidas, documentar, gestionar el conocimiento, como bien lo decías, el buscar romper esas barreras de resistencia al cambio propio de lo que estamos viviendo en este momento, que estamos conversando de que apenas un 30% acepta la modalidad de trabajo que anteriormente era ensoñada en muchos tipos o muchas modalidades de empresas. Entonces bajo todo este tipo de comentarios que han visto ustedes hoy día como expectativa en cuanto a la empresa, tanto en el caso de José Luis, haciéndolo en el proyecto, como Danilo en la parte de la ejecución. ¿Cómo ven ese aspecto del cambio y de esa documentación de estas opciones que han surgido? Bueno, yo tengo fe, todavía tengo fe en que el rubro, tal como dice José Luis, hay un margen tan grande de eficiencia en este rubro que tengo fe que puede mejorar bastante. Tal como mencionaba mi colega aquí, tiene que ser en todos los aspectos. No basta con que yo como empresa o yo como ingeniero, como dueño de la empresa, mejore los procesos míos. Y chuta, empiece a bajar las mejoras y llegue hasta los cascos blancos nomás. Y me despreocupe de mis trabajadores. Y no permee el conocimiento y la filosofía de trabajo. No la permee a mis trabajadores no calificados o semi calificados, si quiero decirles. No lo permee a mis subcontratistas. No lo permee a mis proveedores y también hacia el otro lado, hacia la parte de arriba de la cadena de valor. No lo permee hacia mis mandantes también. O sea, bueno, un tema ya más de administración de empresas. Ya uno puede decir que es un poco ajeno a la parte de construcción, pero los que hayan escuchado hablar alguna vez del cuadro de mando integral, que es una filosofía de administración que empezó por allá en los años 90, por Kaplan y Norton, nos habla de que no podemos mirar la empresa simplemente a través de un indicador, que es el dinero, la utilidad. En construcción ya, en construcción tal vez estamos acostumbrados a mirarla en cuatro indicadores, calidad, accidentes hoy en día, cierto, en prevención de riesgos, en plazo y en presupuesto, cierto, tenemos cuatro guías, cuatro indicadores, cuatro estrellas polares para guiarnos, pero ya estamos claros, estamos hablando de filosofía de hace 30 años, no es nada nuevo, de que no, que ver, ver una obra y ver todo el proceso de construcción a nivel empresa y proyecto, no necesariamente como empresa, si estamos mirándolo a través de cosas que ya hicimos, es, como plantea la literatura, es manejar, manejar hacia adelante en una carretera, pero ir doblando según lo que veo en el espejo retrovisor, no tiene ningún sentido, es así de absurdo seguir manejando las obras y las empresas en base a esos cuatro indicadores, ¿por qué? porque esos cuatro indicadores son cosas que ya pasaron, ya si hubo diez accidentes o hubo nueve accidentes, ya ocurrieron, estoy mirando a través del espejo retrovisor, tengo que empezar a ver el futuro, y hay indicadores empresariales que, no estoy hablando de indicadores, que haya que tener una persona encargada de eso, y pagarle a un ingeniero con especialización en el tema para verlo, pero no, basta con que el administrador de la de obra, el jefe de terreno, se siente y vea ya cuántos reclamos tuve esta semana, y eso, la cantidad de reclamos que tuvo una semana, la cantidad de reclamos de postventa, es el mejor indicador para una empresa constructora, de cómo está haciendo la calidad de sus obras, cómo está haciendo la calidad, ese indicador es mucho más válido, por ejemplo, que la cantidad de productos no conformes, que todo el departamento de calidad, o las observaciones que hizo la inspección, por ejemplo, y bueno, eso ha aplicado a todo tipo de aspectos de una empresa, y respecto a los aspectos que hablábamos hace poco, y que tú mencionaste, Wilmer, el tema de nuestros trabajadores, o sea, la satisfacción de nuestros trabajadores, permea otro aspecto de las obras, a la rotación de personal, a la especialización que yo le puedo dar a la mano de obra, la fidelidad con la empresa, que o sea, la fidelidad con la empresa, incluso repercute en el tema de los accidentes, repercute en el tema de los sueldos, repercute en el tema de los robos, incluso en obras, o sea, un trabajador descontento, es un trabajador que no te va a rendir todo lo que puede, es un trabajador que se te va a accidentar, que no está ni ahí con la empresa, etcétera, la forma de evitarlo, es mirar de forma integral, mirar la empresa como un todo, no estar mirando solamente hacia atrás, mirar para dónde vamos, y alinear, bueno, todo el tema estratégico con la calidad de producto que quiere entregar, y esa es la única forma de lograr todas las mejoras de filosofía Lean, si no se hace de esa forma, yo voy a estar con un logotipo aquí en la frente, que diga, yo trabajo con Lean, y el Lean va a llegar a, el Lean no va a salir de los cascos blancos, y los cascos blancos, los cascos blancos somos muy buenos para hacer el trabajo y todo, pero el viejito que es la persona que decide si el enfierrador está bueno o mala, no va a ser usted, va a ser el enfierrador que dobla los ganchos, esa es la persona que finalmente determina si el trabajo está bien hecho o está mal hecho, él es el que puede arreglar esa embarrada, entonces hay que mirar toda esta misma filosofía a todo el resto de la organización, y para eso también implica varias cosas, responsabilidad con ello, etc. Exactamente. A ver, yo también el otro día lo conversaba con un colega, y como de la necesidad hoy día que tenemos, quizás de aprender de las prácticas de otros, hoy día quizás conectándolo también con lo que hablaba inicialmente, hoy día queremos saber lo que está haciendo el rostro, quizás sería muy interesante que alguien haga el ejercicio de hacer quizás un repositorio de buenas prácticas, o de ver cómo estamos hoy día adaptándonos a la contingencia, eso creo que es esencial. En términos de cultura, y también conectado con lo que decía Danilo, cuesta entender, o sea, cuando uno vuelve a temas que los vimos quizás hace día, hace 20 años quizás en nuestras universidades, porque nos enseñaron lo mismo, y nos hablaron de la importancia de la cultura organizacional, y nos hablaron de la importancia de tener indicadores de desempeño, indicadores fáciles, ciertos indicadores que los podamos ir midiendo en el día a día, que le enseñemos a los trabajadores a medirse, todo eso ya nos dijeron, el tema es por qué no lo haces, qué es lo que te va atrapando a veces en el día a día, en este rubro específico de la construcción, que cuesta, cuesta mucho que esas prácticas sean comunes, cuesta mucho que estas prácticas sean efectivamente prácticas que permanecen a nivel de cultura organizacional, y no tienen que ver, porque muchos te dan como respuesta, no, es que son organizaciones dinámicas, y en la organización es dinámica, como que no puedes estar reforzando siempre los mismos temas, porque no tienes tiempo, pero son pequeñas prácticas, o sea, tampoco tú vas a reformular una cultura de trabajo totalmente, porque no vas a pretender tener una cultura como de eficiencia operacional, como de Toyota, en la construcción, sino que hay prácticas que tienes que fomentar, y esas prácticas no las has fomentado, no las has fomentado, porque finalmente también hay que, hay que darse cuenta que hasta ahora el negocio de la construcción también sigue siendo un negocio, también sigue siendo un negocio rentable de cierta manera, para las constructoras más importante también, porque hay otras que también abordan un sector, o un segmento distinto de mercado, como la mano de obra económica, como había hasta ahora quizá una muy buena venta en el rubro inmobiliario, como de cierta manera todavía había algo de inversión pública en obras importantes, porque finalmente uno se va confiando, se van confiando, y no, uno siempre va a encontrar que el día de mañana es mejor, o dejémoslo para otro, hoy día no tenemos tiempo, estamos viendo otra cosa, pero tú te das cuenta que finalmente, cuando fomentas prácticas de cultura, cuando fomentas prácticas de trabajo, cuando le enseñas a tus trabajadores a responder eficientemente, a adelantarse a los problemas, a tener una cultura de cuidado colectivo, más que de cuidado individual, que hoy día no hace más sentido, tú dices, claro, por ahí hay que, por ahí hay que buscar, eso quizás es lo que me podría haber entregado, una forma de hacer las cosas más eficientes, cuando le enseña a que el cuidado de los recursos, no solo es del obrero, ¿cierto? Cuando le enseñas que el cuidado de los recursos, yo también te muestro con el ejemplo, que ese cuidado de los recursos, yo también estoy tomando decisiones para que podamos tener también, quizás, mejores condiciones de trabajo, para que el beneficio sea compartido, entonces, por eso yo creo que viene un fomento hoy día, de formas de gestionar y de entender la construcción de una manera distinta, de entender que hay que reformular el sistema, hay que reformular cómo hoy día nos integramos, desde etapas tempranas, cómo hoy día nos centramos mayormente de pasar de un contrato transaccional, a un contrato más relacional, cómo firmamos quizás acuerdos de transparencia, en donde no vamos a estar peleando todos por ganar un poco más por los sobrecostos, o porque una partida o por un adicional de obra, sino que vamos a estar quizás tratando de ganar, porque vamos a estar todos logrando la eficiencia en los recursos, y vamos a estar todos trabajando para eso. Entonces, todas esas cosas son las que hoy día creo que vienen a ser mucho más sentido, que vienen hoy día a prender un poco la ampolleta, a prender esta luz de decir, oye, efectivamente hay que trabajar distinto, hay que escuchar lo que nos estaban diciendo, hay que también probar, hay que también tratar de ver de qué manera esto me puede ayudar, quizás no va a ser quizás un cambio en 360 grados de un día para otro, pero sí empezar a tomar distintos ejes estratégicos dentro de tu organización, y los ejes estratégicos van en distintas dimensiones, van en cómo fomento una cultura de trabajo, van en cómo mejoro la productividad, van en cómo transformo una empresa quizás con mayor herramientas tecnológicas, y digitalizo, y acorto las brechas también, acorto las brechas, porque hoy día quizás, también si uno mira como los contextos de los países latinoamericanos, el tema de la digitalización, si ya para nosotros es un problema, hay países que realmente se inmovilizaron, el sector de la construcción se inmovilizó por la digitalización, porque los trabajadores quizás lo único que estaban acostumbrados a usar el celular, pero olvídate de hacer una reunión virtual, olvídate de hacer una planificación virtual, había una brecha mayor, porque el acceso a la tecnología es también menor, ya, entonces yo creo que bueno, que finalmente esto hoy día, todo después de que pase esto, esperamos, vamos a terminar con mayores habilidades tecnológicas, todo, yo creo que todos estamos aprendiendo de, mucho más de tecnología también hoy en día. Sí, correcto, entonces, este, iba a pedirte un cierre, una reflexión, y por lo menos ya José Luis dio bastante línea, de lo que sería la reflexión, de lo que nos está dando este escenario, en cuanto a qué impacto tenemos, ya la parte económica, la parte de cómo nos impactó, cómo vamos a tratar de levantarnos, está conversada, pero sí la reflexión final de qué podemos sacar, o qué parte de provecho le podemos sacar a esta, a esta contingencia, y estos escenarios que hemos tenido que evaluar, como bien lo indica Danilo, plan A, plan B, plan C, una planificación que ya tiende a ser un poco más detallada, y más extensa de lo que normalmente podíamos hacer, entonces, no sé si Danilo o José Luis, te dan, una, una últimos comentarios con respecto a, qué podemos aprovechar, o qué podemos rescatar, de toda esta situación, que efectivamente nos impactó negativamente, pero, qué nos podemos tomar de ello, para mejorar como, como sector, sector productivo. Bueno, varias cosas, o sea, se pueden sacar limpio, de lo que hemos aprendido, estos últimos meses, en muchas empresas, muchas de las medidas, que ahora se han tomado, producto del COVID, reuniones virtuales, partieron antes, incluso partieron, con, después del 18 de octubre, por los toques de queda, etcétera, o sea, en caso personal mío, yo tuve que dejar mi oficina, por, por saqueo, estuvimos a punto, que nos saquearan la oficina, teníamos la oficina arriba, una pizzería muy famosa, así que, estábamos, estuvimos bien complicados, así que, por ejemplo, desde esa época, vemos algunos, en nuestra empresa, haciendo teletrabajo, o juntándonos, para reuniones puntuales, pero trabajando, cada uno desde su casa, una enseñanza, clara, obviamente, que es la primera, que se nos viene a la mente, en especial, de la forma, en que estamos hablando, es que, hay trabajos, que no es necesario, ir a hacerlo en persona, claramente, o sea, este mismo tema, de los conversatorios, algunos seminarios, algunas clases, claramente, van a seguir en esta modalidad, porque ya se instauró, de forma obligada, una cultura, de que se pueden hacer, las cosas online, y, ya habiéndonos forzado, de repente, a empresas, a empleadores, a trabajadores, a aprender a jugar las herramientas, ya nos damos cuenta, de que, chuta, que se pueden hacer, cosas bien buenas, o sea, antiguamente, una reunión, por ejemplo, de coordinación, entre cliente, arquitecto, y, y, constructor, por ejemplo, como yo, tenía que ser en persona, con los planos, arriba de la mesa, rayar los planos, después que el arquitecto, hiciera un acta, de observaciones, etcétera, el viernes pasado, tuve una reunión, claro, el viernes pasado, tuve una reunión, de, de una casa, que vamos a hacer, llave en mano, estamos hablando de un chalet, en realidad, llave en mano, pero el cliente, el dueño de la casa, él con su señora desde Santiago, yo en Quilpue, el arquitecto en otro lugar, y con Zoom, compartiendo pantalla, anotando, o sea, la cantidad de hora hombre, que nos ahorramos, en esa reunión, en comparación, a una reunión tradicional, para qué hablar de, de, celulosa, no sé, plotear planos, plotear 10 copias, rayarlo, etcétera, o sea, tener el lugar para la reunión, estamos claros, creo que hay una mejora, bastante buena, no solamente, en construcción, sino que en todos los ámbitos, de nuestra vida, profesional, académica, incluso familiar, porque hay mucha gente, que antes, no, no sé ocupar el Zoom, o el WhatsApp web, hoy en día, todo el mundo, es un problema, ya lograste romper, esa barrera, ya tenemos una curva, de conocimiento, que se ha logrado afianzar, ya tenemos herramientas, que han sido aceptadas, a nivel de, de producción, de distintos aspectos, y ya sería lastimoso, no aprovecharlas, efectivamente, lo que comentas, es muy útil, porque ya, tú te evitas, incluso, no solamente, el gasto de impresión, sino que tenías que trasladar, llegar a un punto medio, entre las distintas personas, involucradas en el proyecto, trasladarlos, hacer la reunión, las horas, hombres asociadas a eso, de trasladar a las personas, para hacer una reunión, de dos, cuatro horas, y después, volver a su sitio, cada uno, eso indiscutiblemente, impacta, en lo que son los costos, del proyecto, como lo que estás comentando, ahorita, lo puedes hacer, simplemente, por una videoconferencia, y aclarar puntos. Exactamente, bueno, y eso como un punto, el primero que se nos puede venir, a toda la mente, pero, en global, es lo mismo que comentaba, José Luis, que le hemos dado, harto hincapié en este tema, uno siempre, ve, como empresa constructora, en especial, los que somos pymes, vemos bien lejano, el tema del lean, decimos, no, esto es para minería, esto es para obras, de gran magnitud, esto es para, las grandes constructoras, y no, hay que recordar, que lean, no es una serie, no es un montón de herramientas, lean, no se trata de, tener un software, de las planes, con Kanban digital, no, no se trata de eso, todo lo que, lo que uno conoce como lean, es mucho más que eso, es una filosofía, yo, por lo menos, en mi empresa, es una pyme, tenemos costos agotados, no tenemos una gran oficina técnica, por decirte algo, yo no, yo no puedo implementar, en muchos proyectos, en proyectos, en los cuales, tenga cierta holgura de tiempo, y cierta holgura, a nivel de presupuesto, puedo implementar, pero lean, no es solamente, lean, lean, no es solamente eso, es una filosofía, es, es, entablar una relación, duradera, con los socios, es que, es que, o sea, con, con los clientes, y con los proveedores, no es, te compro y me voy, no, es, estar pendiente, yo de las necesidades de él, de lo, de cómo él está trabajando, y él de mí, una frontería bien grande de cadena, que no voy a nombrar, hemos tenido que empezar a trabajar así, te cerraron la tienda o no, te cerraron la bodega de Plasilla o no, ¿puedes despachar material desde Santiago hasta la bodega de acá? Sí, no, ya no, pero tengo este otro material en la bodega de La Calera, hemos tenido que empezar a trabajar con esa sincronía, y, bueno, uno se da cuenta que si siempre hubiéramos tenido esa sincronía, tal vez hubiéramos ahorrado en costos, en fletes, en un montón de cosas, un costo increíble, y en plazos de llegada de materiales, no solamente con ellos, a nivel de subcontratista, para qué hablarlo, ya le nombré ejemplos, subcontratistas que pueden y no pueden, uno compartiendo algo tan simple como compartir uno, la programación de uno, claro, tal vez al subcontratista no le voy a poder compartir el archivo project, porque no va a tener el project, y no tiene por qué tenerlo, pero sí decirle, oye, sabés que en tres semanas voy a empezar una obra, tienes gente, no tienes gente, ya, programate, programate para tener gente, algo que a veces uno no hace, ¿por qué? porque uno tiene múltiples subcontratistas, si él no puede, busco otro, cierto, es lo que normalmente se hace, no, ahora estamos claros que, ¿para qué voy a hacer eso? es tan simple como una llamada al subcontratista, que sé que me va a otorgar la mejor calidad, y el mejor plazo, y el mejor precio, llamarlo antes para decirle, compadre, programate, programate para que pueda entrar tal día, y tenme tal gente, y, y eso, y el punto final que me gustaría tocar, es que, tal como uno de las subcontratistas, de otro integrante de la cadena valor, nuestros trabajadores, algo que nos ha enseñado esto, que es súper importante, es que, aunque el ingeniero pueda estar viviendo, pongamos el caso de Santiago, aunque el ingeniero pueda estar viviendo en un departamento de 5.000 UF, en Ñuñoa, y pueda decir, yo estoy sanitizado, mi casa está sanitizado, no corro riesgo de contagiarme, no sirve de nada, si tiene un jornal que vive con ocho personas, y de los cuales la mitad de su familia, tiene que salir a trabajar en la calle, y se arriesga a contagio, o sea, el mundo cambió, estoy hablando, no de Chile cambió de la crisis social, estoy hablando de que con la pandemia, ya el mundo entero cambió, y tenemos que acostumbrarnos a esta nueva normalidad, bien entre comillas, porque esta pandemia, lo más seguro es que este tema va a seguir un año, por lo menos, hasta que tengamos vacuna, quién sabe qué crisis haya después, pero en una organización somos todos, y tenemos que empezar a preocuparnos de los otros, no ser una institución de beneficencia, no nos vamos a transformar en un trabajo social, nosotros tenemos que construir, tenemos que tener rendimiento, pero sí tenemos que preocuparnos de varias cosas más, que simplemente pagar y exigir, hay que tener, hay que ser partícipe de toda la organización, del proceso, es algo que también, coronando lo que decía José Luis, en la universidad, en muchos casos se nos ha hablado, y en cursos y seminarios, pero nunca se ha tomado en cuenta, principalmente en nuestro rubro, andamos con cosas, nuestro rubro es bien, es bien reacio a esa filosofía, pero hoy en día quedó demostrado en que sí hay que empezar a tomar esa filosofía de organización, no de, yo soy la empresa y el resto me da lo mismo, hay que empezar a trabajarlo de esa forma, con proveedores, con nuestros trabajadores y con todos, y ojalá nuestros mandantes también se puedan incluir en un futuro, que es el punto clave que falta, eso, vale, vale, José Luis, última palabra para cerrar. Bueno, ha sido también, eh, un aprendizaje tal como lo comentábamos, detrás de todas las crisis también hay nuevas oportunidades, hay nuevas oportunidades también de nosotros mismos replantearnos la forma en cómo estamos haciendo las cosas, esto ha sido una invitación forzada a mirarnos también, a automirar nuestras prácticas, a ver de qué manera a veces estábamos malgastando los recursos, porque no entendíamos que había una forma también de comunicarse, en un entorno que no necesariamente era físico, que a lo mejor vamos a entender que hay un, que llegar a un mix, a lo mejor efectivamente quizá hay que seguir promoviendo prácticas que se van a hacer en forma presencial, pero hay otras que sí finalmente se van a quedar en entornos virtuales, la misma educación juega dentro de eso un papel importante para todos los que no habían avanzado anteriormente en la digitalización, cómo tuvieron que responder a algunos de forma mucho más eficiente que otros, entregando todas las condiciones, habilitando todas las condiciones tempranas con un seguimiento siempre ahí constante de lo que está pasando, de escuchar a los alumnos, porque esto también ha generado también dificultades a veces a la hora de adaptarse, pero creo que finalmente hay muchas cosas también que rescatar, la oportunidad también de formarnos, hay mucha gente de las cosas que los conversatorios últimos que he estado también participando, una de las cosas que más destacan los profesionales hoy día es que han tenido más oportunidad también para formarse, porque antes no tenías tiempo a lo mejor para participar de un conversatorio, para participar de un webinar, para actualizar los conocimientos, las redes de colaboración hoy día también se están expandiendo, porque ya no es un tema, no es un tema tener alumnos de otros países, acabamos de terminar nosotros, acabamos de terminar un programa, estamos con otro en curso, donde tenemos participantes inclusive desde Suiza, cosas que antes para nosotros eran impensables, nosotros también somos una pyme dentro del rubro de la consultoría, pero te das cuenta que efectivamente las barreras del aprendizaje, las barreras de las prácticas también, hoy día se abren, se abren en ese sentido, a través de este nuevo ecosistema que un poco llegó forzado, efectivamente muy complejo para todos, porque nadie lo está quizás pasando bien al 100%, nadie puede estar feliz dentro de lo que está pasando, pero que también de cierta manera, para mirar el vaso medio vacío, están surgiendo nuevas oportunidades también, porque nos obligó también a nosotros ser más eficientes, nos obligó a nosotros también cuidar más nuestros recursos, nos obligó a nosotros también sentir que, así como un proyecto solamente se traza en términos de un valor económico, hay aspectos que a veces van mucho más allá, y que países desarrollados ya estaban avanzando en esas concepciones de diseños, por ejemplo en el caso específico de la construcción, que consideran un valor que va mucho más allá de la rentabilidad, que son mucho más amigables con el entorno, con las comunidades, ya que generan empleo para los sectores, desde ahí también es una oportunidad para entender nuevos enfoques también, de concepción de proyectos, de diseño de proyectos, de gestión más eficiente, también creo que hay mucha oportunidad hoy día a través de esto. Así que eso, ha sido bien interesante la conversación, y escuchar también la experiencia de Danilo. Perfecto. Bueno, de parte de la facultad, en este momento lo que nos queda es agradecerles, tanto a Danilo como a José Luis, la participación, agradecer a los que se conectaron en este momento a escuchar este conversatorio, de verdad que ha sido muy interesante el ver los dos enfoques, como bien lo comenta José Luis, la parte tanto de proyecto como de obra, ver y ver como en el día de hoy, el enfoque que llegamos fue básicamente a qué es lo que podemos rescatar, qué es lo que nos cambió, y qué podemos aprovechar de todo esto que estamos viviendo. Obviamente será más aplicable para algunas empresas, para que para otras quizás los escenarios cambien, pero lo que sí tenemos en común, tanto proyecto como obra, es que efectivamente este escenario y estos cambios nos obligó a tener nuevas formas de ver el día a día de la obra, la necesidad de conocer efectivamente cuál es nuestro entorno, quién puede suministrar, tener un plan A, B y C en este caso, quizás nuestras planificaciones a partir de esta contingencia sean más elaboradas, ya no sea simplemente una ruta que definamos como una ruta crítica, sino que tengamos ya distintos escenarios que nos permitan cómo solucionar y salvar los problemas que se nos puedan presentar en el día a día, y de verdad que nos resta más que en nombre de la universidad, la facultad, agradecerles su participación el día de hoy, el tiempo que nos dedicaron, y a los que se conectaron con nosotros para escuchar el compensatorio, agradecerles su tiempo también para participar con nosotros. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Wilmer, José Luis, y un gusto. Que estén muy bien. Chau, chau. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.